Hola, buenos días, va empezando la mañana, hoy tenemos una nueva onda tropical que estará influyendo para que las lluvias sigan en el país a partir de la tarde en varios casos. Esta mañana el tiempo húmedo, pero también con lluvias y cálido, todo eso a partir de esta mañana en el Pacífico. Con esta costa esperamos que las lluvias también repunten en el periodo de la tarde y de la noche, justo en el horario despertino, a partir de ese momento es cuando crece la actividad en el resto del territorio nacional, zona centro, valle central y en el Caribe. Estas son las condiciones en resumen que se prevén para las próximas horas. Hoy en San José empezamos así la mañana con 17 grados y el cielo medio nublado. Recordar que hoy por la tarde la temperatura avanza hasta los 25 grados, se prevé un cielo medio nublado, algunos aguaceros y tormentas ocasionales, pero se quedan para la noche de hoy de un 60 a un 40 por ciento en ambos casos. Esa posibilidad donde se alcance es muy importante, se queda durante el fin de semana. Recordar que ese día puede evolucionar un sistema que podría arrojar mayores posibilidades de lluvia que incluso podrían ser generalizadas, así que hay que estar muy pendientes del reporte del tiempo que les vamos a estar actualizando conforme avanzan los siguientes días. De aquí hasta que eso pase, mañana todavía con cielo parcialmente soleado, la posibilidad de lluvia continúa en este 40 por ciento y la temperatura va de 18 a 26 grados, pero una vez que evolucione al parecer ese sistema, la temperatura máxima podría llegar solo a los 22, 23 grados próximo domingo, ya con cielo mayormente nublado, pero todavía alta la posibilidad de lluvia en un 70 por ciento y el siguiente lunes las cosas no cambian demasiado y seguimos bajo este tiempo inestable en todo el país, húmedo y cálido hoy en todo el Pacífico, prácticamente toda la jornada es a partir de la tarde cuando crece la posibilidad de lluvia, aunque se observa hoy cielo medio nublado, parcialmente soleado, norte, centro y sur, lo mismo que hacia el Caribe, la parte norte y en el Valle Central, como ya hemos revisado, sí, hay posibilidades de lluvia en el caso de Liberia, 30 grados en la máxima, el cielo medio nublado, Cartago con 16 a 23, Punta Arenas 24, después 29 y en Neili 18 a 24 grados, suma las temperaturas. Hasta aquí es el reporte del tiempo, continuamos, buenos días.